Hola mi linda familia que recicla y crea, el día de hoy traigo para ustedes nuestro vídeo ganador que fue el más votado recibió 110 votos con el 88% el día de hoy vamos a hacer el disfraz de guisante de zombies versus plantas bueno, acá quiero que lo vean, este es el modelo vamos a hacer la túnica con las hojitas en la parte inferior, también la cabecita pero primero queremos saludar a Marleni Noreña Gutiérrez bueno, ella me dejó este saludito, yo también se lo estoy devolviendo y acá tengo una bolsa gigante, una bolsa bastante grande para poder hacer la túnica esto lo hice para un niño de 5 años, más o menos talla 8 ahí pueden ver en talla 8 y voy a utilizar el polo como molde para hacer la túnica ojo que solamente esto nos va a quedar como un polo grande un polo grande como hasta las rodillas más o menos entonces lo que voy a hacer es tomar como referencia el cuello para hacer una abertura en la bolsa y también vamos a tomar como referencia el hombro vamos a dejarlo un poquito más holgado no tan exactito, un poco más holgado y también de la parte de la sisa la vamos a hacer más abajo recuerden que como es bolsa no es una tela, esto no cede así que tenemos que hacerlo siempre un poquito más holgado para evitar cualquier tipo de roturas al momento de ponerle que también esto va a llevar la cinta con la que vamos a pegarla y es posible que se nos vaya a abrir, se nos vaya a romper es mejor que quede holgadito así que ahora estoy utilizando de esta polera talla 8 la medida de la manga es más o menos así tenía por acá otro pedacito de bolsa y yo la estoy midiendo de esta manera para que tengan una idea como es que yo hago las mangas no es un tema profesional yo no soy modista no soy costurera pero esta es la manera como se me hace más fácil poder realizarlo y espero que también les sea útil a ustedes y bueno aquí vamos a colocar este fue un modelo que yo hice ok lo corté en la parte inferior así en pico y luego voy a ir pegando nuestra manga a la parte de la sisa a la parte que abrimos para los brazos poco a poco y con paciencia vamos a pegar nuestra manga alrededor de toda la abertura del brazo entonces esto es bastante sencillo solamente demanda de un poquito de paciencia y ya saben que el resultado siempre es muy gratificante bueno acá ya terminé de pegar toda la manguita alrededor del hombro así que esto nos va a quedar abierto pero para esto y para que quede un poco más prolijo voy a darle la vuelta y por allí es que voy a pegar para que no se note la cinta que hemos utilizado vamos a ir pegando todo el brazo vamos a cerrar nuestra manguita esto es algo también súper sencillo ya saben hagan todo siempre con amor para que se les haga un poquito menos pesado listo ahora ya tenemos nuestra manguita lista yo hice como les dije un corte en el puño como en pico y así nos está quedando por cierto el color varía un poco porque es otra bolsa no era el mismo tono así que aquí ya le puse los dos brazos ya le pegué las dos manguitas y así nos va a quedar la túnica pero es importantísimo para esta túnica los detalles y ahora vamos a hacer la parte del cuellito vamos a doblar así un pedacito de bolsa y vamos a pegarla esto es una tira aproximadamente de unos 6 centímetros y vamos a ir pegando desde la mitad del cuello para darle toda la vuelta estamos hablando de la parte de la espalda porque esa es la parte de atrás porque por adelante nos tiene que quedar el cuello cerrado no nos va a quedar el cuello abierto ahora van a mirar como me ha quedado pero primero quería mostrarles que yo había hecho primero esta manga pero me salió mal así que voy a utilizarla ahora como para hacer las hojitas para forrar las hojitas que haremos más adelante de cartón ok así me salió y ahora vamos a utilizar una plantilla que la hice de esta manera es fácil solamente en una hoja de papel como utilizaremos todo el largo y vamos a cortar en forma de hojita o sea doblar por la mitad y cortar como si fuera una D y nos va a quedar una hojita ok entonces doblamos también porque lo que necesito es que estas hojas queden arqueadas ahora yo lo hice con mis manos pero no es buena no es una buena manera de hacerlo no es una buena opción así que les recomiendo que tengan a la mano algún objeto por ejemplo un frasco para que puedan hacer este redondear el el ondular esa hoja con un rasquito por ejemplo acá yo tengo mi frasco de silicona así que utilicé esta para poder ondular mi hojita para poder arquearla miren es mucho más fácil y es mucho más rápido y bueno así nos tendría que quedar vamos a hacer seis hojas seis a siete hojas y la forma como lo he pegado es con silicona caliente vale decir que estoy haciendo primero la parte de arriba ¿no? y luego haremos así la parte de abajo la mitad de abajo porque si lo hacen no quieren hacer todo de una sola la silicona se va a enfriar y la bolsa no va a pegar aparte que también deben hacerlo con cuidado para que la bolsa no se vaya a quemar ¿no? y se nos hacen huequitos entonces yo lo estoy haciendo así ustedes lo ven acá rápido para no aburrirlos pero realmente esto sí demanda un poquito de de pausa ¿no? de hacerlo pausado entonces bueno acá ya ustedes pueden ir poniendo como deseen la marquita de las nervaduras de la hoja bueno si desean ponerlas es decir bueno a mí me gustó ponerlo no se notaba mucho realmente pero bueno este ya queda criterio de cada una ¿no? y bueno aquí ya tengo todas las hojitas terminadas no tenía el mismo tono de bolsa aquí estoy haciendo este molde que es exclusivamente para la cabecita deben medir en su parte más ancha 10 centímetros si ustedes en el vídeo ven que mide más es porque realmente hice este primer molde y no me no me quedó no me sirvió entonces esas son las medidas que les estoy dejando estas son ya las partes de cartón que recorté todas deben ir así dobladas sobre sí mismas para que queden arqueaditas y entonces vamos a comenzar para pegar bueno hay muchas formas de pegar pero yo les recomiendo no tanto que lo hagan con silicona caliente sino que lo peguen con cinta de papel es mucho más rápido porque para llegar este resultado de bolita me demoré un montón bueno luego de esto vamos a enmascarar todos los pegados todos los bordes que hemos pegado vamos a enmascarar todo nos va a quedar así ok luego de eso voy a hacer un corte redondo más o menos así y ahora aquí voy a pegar papel kraft que es de una bolsa de papel que me quedó por allí así que pude recortarla y pegarla y nuevamente colocar nuestra cinta maski ahora sobre este borde vamos a pegar este esta piecita de acá la cual dejaré la plantilla en la cajita de información saben que tengo un grupo de telegram y por ahí lo podemos ver ¿no? bueno entonces aquí voy a poner un pedacito de tubo este tubo este conseguí el tubo de plástico más pero más no estuvo es manguerita la manguerita más sencilla o más chiquita más delgadita que pude conseguir ¿no? ahí más o menos hay como medio metro y para que pueda coincidir lo pude ya este asegurar con un pedacito de cartón como han podido ver ahora vamos a hacer la circunferencia para la cabecita tienen que tomar en cuenta cuál es el contorno de la cabeza para poder hacer esta circunferencia lo pueden hacer utilizando de repente un platito una tapa de una olla una tapa de un balde etcétera pero que coincida con el contorno de la cabecita del niño que lo va a usar y acá pues tenemos un pedacito de tubo un pedacito de cartón y bolsa para poder hacer el detalle aquí ya me ven que he pintado ya de color verde he puesto los ojitos con foamy no miren qué bonito quedó y vamos a ponerle la hojita de detalle en la parte de atrás este disfraz es bastante sencillo bueno yo le hice un huequito ojo que este trabajo asumo lo va a hacer una persona adulta por lo tanto igual debe tener mucho cuidado en utilizar cosas afiladas o puntiagudas yo lo hice con mi tijera pero no se lo recomiendo para un niño pequeñito esto lo tendría que hacer una persona adulta siempre para evitar cualquier accidente ahora lo estoy pegando con silicona líquida y si han escuchado por ahí quizá un maullido es de mi pequeña gatita Zuni que es la gatita en las manualidades siempre presente bueno ya la verán en algunas de mis historias aquí tengo el resultado final realmente espero que les haya gustado que les haya encantado gracias por votar por este hermoso disfraz como les estaba diciendo espero que les salga muy bonito todo que tengan muchos éxitos en su presentación y que Dios me los bendiga rica y abundantemente nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.